Con ellos, definitivamente, si uno tiene metas y planes, pues lo puede lograr con The Ground Guys. Mi nombre es Brian Contreras. Tengo tres años trabajando para The Ground Guys. Mi posición es supervisor en la compañía. La compañía The Ground Guys, desde que uno empieza en el entrenamiento, ellos le dan a uno, por ejemplo, uniformes, le dan la herramienta necesaria para poder hacer un trabajo. Ellos lo motivan a uno con, por ejemplo, yo empecé como un labor. De ahí subí a Foreman, ahora estoy en la posición más arriba del Foreman, que soy el supervisor, encargado de todo el grupo. Le dan muchas oportunidades a ellos a uno para seguir creciendo y eso lo motiva a uno a querer trabajar con ellos. Sí recomendaría a mí, por ejemplo, me dice mi jefe, pues con recomendable, yo con mucho gusto lo hago. ¿Por qué motivo? Porque en la compañía que nosotros estamos, The Ground Guys, hay buen entusiasmo, hay buena actitud, como trabajamos en equipo y la paga es muy buena. Entonces yo recomiendo definitivamente a cualquier persona trabajar con la compañía The Ground Guys para mí es la mejor. Es lo que yo les puedo definir a ellos porque son profesionales, excelentes y tienen el mejor servicio para la gente.